¡Buenos días, Panchitos y Panchitas! Reciban un saludo de paz y bien. Este lunes 30 de agosto es una fecha muy importante porque celebramos a la patrona de América y las Filipinas, a Santa Rosita de Lina. Es así que el equipo de Fe y Pastoral ha preparado un lindo video donde iniciamos con una oración. Luego continuamos con un video donde conoceremos la vida y milagros de Santa Rosa y finalizaremos con una linda canción. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oración a Santa Rosa de Lima Señor, Dios nuestro, Tú has querido que Santa Rosa se consagre totalmente a Ti. Por su amor virginal y por su penitencia de amor, haz que guiados por el ejemplo de su caridad, seamos fecundos en el servicio de amor al prójimo. Como buenos testigos del amor de Cristo, guiados por el ejemplo de Santa Rosa, fortalece, Padre, nuestro amor a Ti y a nuestros hermanos. Junto a quienes queremos alabarte y bendecirte, por los ciclos de los ciclos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Santa Rosa de Lima Santa Rosa de Lima Nació el 20 de abril de 1586 en la ciudad de Lima. Era hija de Gaspar Flores y María de Oliva. Fue bautizada en la parroquia de San Sebastián de Lima. Y aunque había sido bautizada como Isabel Flores de Oliva, en la confirmación recibió el nombre de Rosa. Apelativo que sus familiares empleaban desde su nacimiento, por su belleza y por una visión que tuvo su madre. En la que el rostro de la niña se convirtió en una rosa. En la adolescencia, Santa Rosa se sintió atraída con singular fuerza por el modelo de la dominica Santa Catalina de Siena. Siguiendo su ejemplo, se despojó de su atractiva cabellera e hizo voto de castidad perpetua. Contrariando los planes de sus padres, cuya idea era casarla. Quiso ingresar en la orden dominica, pero al no ver ningún convento de la orden en la ciudad, en 1606 tomó el hábito de terciaria dominica en la iglesia limeña de Santo Domingo. Se preocupó de la gente humilde. Ese es el mérito de Santa Rosa. Santa Rosa, teniendo muchas posibilidades para vivir, ella quiso estar cerca de la gente que más sufría. Tanto es así que en aquel tiempo, en tiempo de la colonia, no había hospitales para todos. Los hospitales eran solo para la gente importante. Pero la gente humilde, sobre todo los mulatos, los campesinos, la gente que podían venir de las poblaciones indígenas, no tenían hospital. Hospital Santa Rosa, al ladito de su casa, hizo un hospital. Dedicó su casa a un hospital. Y por eso, se enfrentó a las diferencias que había en su tiempo, para procurar que todo el mundo tuviese la atención que necesitaban. Santa Rosa nos enseña a compartir con los demás y a buscar la paz en todo el mundo. Santa Rosa de Lima, a los 31 años, cayó gravemente enferma y falleció el 24 de agosto de 1617. En ese tiempo, ella vivió en la casa de Gonzalo de la Maza, un contador notable del gobierno virreinal, cuya familia le tenía mucho cariño. En este lugar, se levantó el monasterio de Santa Rosa de Santa María de Lima. Santa Rosa de Lima tuvo una vida de sacrificios y nos deja enseñanzas valiosas. Santa Rosa nos deja el mensaje de vivir en paz, de saber apreciarnos entre nosotros, en los animalitos, en los seres vivos y en la vida de todas las personas. Y por eso, pronto fue declarada también patrona del Perú, patrona de las fuerzas policiales, que se encargan de cuidar la vida de todos, patrona de todos los países de América Latina y de Filipinas. Para que así nos ayudemos entre todos a mantener la convivencia entre nosotros en nuestros países y que podamos así gozar de las enseñanzas de Santa Rosa para pensar una vida más alegre, sin hacernos daño, una vida más generosa, ayudándonos mucho, sobre todo una vida llena de confianza en todos y en Dios, como Santa Rosa nos enseña. Se extiende tu perfume por todo el continente, perfume que exhala, olor de santidad, o flor del nuevo mundo, América te canta, tú la primera santa, que nuestro suelo dio. Santa, Santa Rosa de Lima, fiel esposa de Cristo fuiste tú. Santa, Santa Rosa de Lima, Nuestros pueblos alumbra con tu luz, llévanos a Jesús. Mujer valiente y firme, que eliges tu camino, sin aceptar de nadie, ninguna imposición, decide ser de Cristo, siguiendo a domingo, en la oración constante, y en la contemplación. Santa, Santa Rosa de Lima, y el esposa de Cristo fuiste tú. Santa, Santa Rosa de Lima, Nuestros pueblos alumbra con tu luz, llévanos a Jesús. Mujer de penitencias, de entrega y sacrificios, que enseñas a los niños, que enseñas a los niños, la vida de Jesús, igual que Juan Macías, y que Martín de Porres, compartes con los pobres, tu vida y tu pan. Santa, Santa, Santa Rosa de Lima, fiel esposa de Cristo fuiste tú. Santa, Santa Rosa de Lima, Nuestros pueblos alumbra con tu luz, llévanos a Jesús. Oh, Santa, Santa Rosa de Lima, fiel esposa de Cristo fuiste tú. Santa, Santa, Santa Rosa de Lima, Nuestros pueblos alumbra con tu luz, llévanos a Jesús. Jesús. A Jesús. Te ha gustado mucho la vida y milagros de Santa Rosita de Lima, y recuerda siempre actuar en tu vida como ella lo hizo, con mucha bondad, mucha humildad, y amor al prójimo. Cuídense mucho, paz y bien.